Blessings to every girl whenever I romp with my feelings Ay, you me whine, I'm alive, yeah, baby Ay, yo, Jatra, guayna, guayna Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana, oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquen, sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquiza lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera Tule, bajo un poco esa actitud Me tiene distante, piénsale un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera Tule, bajo un poco esa actitud Que me tiene de ti distante, piénsale un instante Puede ser que yo te encante, bebé Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, maniálo, yeah El Guaynavici, mi chichi El Guaynavici, Sebastián Yatra Hablando lindo, el chulería De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo, que fue Que loque, 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 loque Que baila, bote, 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 bote Por eso, pa' que ella me llega